Soy el doctor Miguel Ángel Tapia y vamos a hacer esta meditación para hacer un ayuno con intención. Vas a obtener todos los beneficios del ayuno y te vas a sentir en paz y tranquilo. Vas a estar mejor que nunca. Te voy a pedir que acomodes tu cuerpo en una postura cómoda para ti. Tú solo acomoda tu cuerpo. Quiero que vayas sintiendo que te va pidiendo tu cuerpo. Si necesitas mover tu cabeza, hazlo. Tus manos, tus pies. Entonces, ve acomodando tu postura y te vas a ir sintiendo más cómodo y más relajado. Vuelve a poner atención en todo tu cuerpo. Y ahora, velo haciendo poco a poco y en un orden de superior a inferior. Relaja tu cabeza y detéctala. Pon bien atención en todo tu cuero cabelludo, tu cara. Relaja los músculos, tu cuello. Y solo vete dejando ir, vete soltando. Ve sintiendo. Da gracias por poder sentir. Agradece. Agradece. Agradece el sentir tu cuerpo, el escuchar los sonidos, la temperatura. Si tienes alguna sensación incómoda, hambre, dolor, agradecela. Estás vivo. Ve las gracias porque puedes sentir. Y sigue bajando bien por tu cuello, tus hombros, tu pecho, tu espalda, tu abdomen. y libera cualquier energía que sientas incómoda, acomoda tu cuerpo, otra vez, poco a poco, tu postura será más cómoda. Ahora revisa bien tu abdomen, tu pelvis, tus piernas, y vuelve a acomodar, vuelve a acomodar. Te vas relajando, dejas descansar a tu cuerpo, lo dejas relajarse, y así lo vamos a dejar descansar del alimento, de las toxinas, de todo ese estrés metabólico que se genera. No vamos a producir jugos gástricos, no vamos a producir tanta saliva. Siente que te va diciendo tu cuerpo en este momento. No vamos a producir gas. Nuestro cuerpo va a descansar, se va a relajar, va a empezar a liberar grasa como principal fuente de energía. Siente como tu cuerpo empieza a liberar ya toda esa grasa de forma inmediata. Utilizas tus reservas con agilidad. Adelgazas fácilmente, sin sufrimiento. Tu cuerpo empieza a utilizar toda esa grasa como energía y se elimina el hambre completamente. Mientras menos como, más y más y más se va el hambre. Mientras más ayuno, me siento en paz, tranquilo y ligero. Date cuenta que el ayuno es un gran maestro. Te hace observarte, te hace darte cuenta de lo que sientes, de tu ansiedad, de tu nerviosismo. Y escucha a este maestro. Recuerda cuando la gente está ansiosa, que no está en paz, como necesita comer. Visualízalo como la gente come de forma desmedida, sin respeto. Y eso de forma inmediata, lo asocias como malestar. Y en cambio, imagina a alguien tranquilo, en paz, respetándose. Imagina a un monje, como no necesita grandes cosas ni alimentar a su cuerpo para estar tranquilo y en paz. siente como tu vientre se desinflama, como se quita todo el gas, te sientes ligero. Quiero que toques todo, toma tus manos. Quiero que sientas todo, siéntelo. Acarícialo. siente como se va desinflamando y ese calor de tus manos déjalo entrar y que derrita toda esa grasa. La utilizamos como energía. Y toda esa energía que se libera de tu grasa es energía vibratoria también. te sientes ligero y en paz. Sientes mucha ligereza. Física, mental y emocional. Te sientes en paz. le das a tu cuerpo respeto y todo lo que requiere. Respetas tu cuerpo. Le das lo que requiere. Prolongas este ayuno hasta donde estás cómodo. Puedes sentir muchas sensaciones en tu cuerpo. pero sobre todo amor. Ponte atención. Siente todo ese amor. Más amor. No te maltratas. No comes en exceso. No ayunas hasta lastimarte. Solo una sensación de amor, de bienestar, y paz. Paz. Me amo. Me amo. Me amo. Me doy todo lo que necesito. me doy todo lo que necesito, todo el tiempo y a cada instante. Necesidades reales. puedes eliminar. Puedes eliminar a tu ego y darte cuenta de lo que verdaderamente te hace feliz. de lo que te da bienestar. de lo que te da bienestar. Elimina tu ego. Escucha la parte más profunda de ti. me amo. Soy todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Me doy paz. Me doy amor. Me doy tranquilidad. Alimento mi mente con pensamientos adecuados. Respira. Te sientes en paz. Respira. Me amo y me doy todo lo que necesito. No más no menos. Un respeto profundo. Disfruto el no consumir. Disfruto consumir lo mínimo posible de elementos, de objetos, de afecto. Disfruto. Mucha paz. Mucha tranquilidad. Libera tus emociones. Nutre tus pensamientos. Solo pensamientos adecuados. Solo amor. Bienestar. Desliberadamente me doy la oportunidad de sentir. Si hay alguna incomodidad en tu cuerpo vuelve a ajustar tu postura. libera. pero no libera. Siente. Si sientes hambre te das oportunidad de sentirla. De vivirla. de darte cuenta de esa sensación. En el momento en que la sientes se va. Quiero que hagas esta meditación varias veces al día durante todos los días y cada día de todos los días mejorarás. Te sentirás en paz y en calma. Una meditación curativa física mental y espiritual. Limpia físicamente tu cuerpo y tus pensamientos. Desintoxica que ayuno. Aumenta mi energía vibratoria. Cada vez que vibro más alto mis deseos se cumplen. Todos mis deseos. Mi cuerpo se siente perfecto. Permítete vibrar en completa paz y tranquilidad. permítete ayunar y ser feliz. Dale a tu cuerpo a tu mente y a tu vida de la oportunidad de limpiarse fortalecerse y renovarse. Confía en todos los procesos internos. cuando cuente tres podrás continuar durmiendo cada vez más y más y más profundo o podrás abrir tus ojos sintiéndote en paz sin hambre renovado con deseos de continuar tu ayuno. Tu ayuno respeto mi cuerpo me amo dos me amo me amo me amo tres puedes dormir muy profundo o abrir tus ojos sintiéndote mejor que nunca me amo me amo me amo